Música Para bailar este ritmo yo te lo puedo soñar Para bailar este ritmo yo te lo puedo soñar Como lo bailo en el recuerdo, en el recuerdo Como lo bailo en el recuerdo, en el recuerdo ¡Mierda! ¡Mierda! Música Música ¿Y dónde está México? Para bailar un perigo, yo me lo puedo soñar Como lo bailo en el cuello, no me quito en el par Como lo bailo en el cuello, no me quito mal T 배 ham, o sea, mar intensivo El camalta, en la fala, patatas, etc Para bailar un man, pachata batata Pachata volando la luna, mirando l transparente O sea, debo irte treated al pie, acá se urea Venga que vayte virtue, patata a para preparar Sigue en el baita ¡Lega riendo, solo coño! ¡Eh! 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 Vamos a volar con la luna, mirá que descubren las olas del mar Y ahora les voy a enseñar, el chocito del cantero, así, así Vamos a volar con la luna, mirá que descubren las olas del mar Y ahora les voy a enseñar, el chocito del cantero, así, así, así Vamos a volar con la luna, mirá que descubren las olas del mar